bueno amigos estamos de regreso una vez más a este majestuoso lugar ya que la vez pasada que venimos aquí pues la verdad no pudimos llegar a este lugar más bien no sabía cómo llegar a este lugar apenas hoy descubrí que se puede venir acá a caminar en este puente la verdad que está fenomenal este lugar me encanta en serio que pues no sé cuándo volvería a venir otra vez pero si vengo volvería a venir otra vez aquí para mirar esta maravillosa vista como pueden observar este es el hubertán el famosísimo tan anhelado hubertán que se encuentra el hubertán se encuentra entre nevada y arizona la presa hubert es una de las obras de ingeniería más importantes del siglo 20 con una longitud de 380 metros una altura de 220 metros y una anchura de 200 metros en su base es una de las presas más grandes y dio origen al lago